Soy José Luis Torres Leiva, soy director del largometraje Vendrá la Muerte y Tendrá Tus Ojos, que estará en la selección oficial del Festival de Cine de San Sebastián. Vendrá la Muerte y Tendrá Tus Ojos cuenta la historia de dos mujeres que son parejas hace mucho tiempo. Una de ellas tiene una enfermedad terminal, pero decide no hacerse un tratamiento, entonces su pareja decide cuidarla hasta el día que muera, pero también con la contradicción de que va a ser difícil para ella también ese momento, que no está preparada para ese momento y un poco en este tiempo se vuelven a encontrar también de dónde nació ese amor y dónde nació también el hecho de que estén unidos. Es un proyecto que yo vengo trabajando hace bastante tiempo y la escritura del guión me tomó unos años, un par de años y siempre pensando desde el comienzo del proyecto en Amparo Noguere y Julieta Figueroa. Tenía siempre la idea de trabajar con ella. Con Julieta yo he trabajado en todas las películas de ficciones que he realizado anteriormente y con Amparo había realizado algunos cortos y algunos trabajos anteriores y siempre tenía el deseo de trabajar con ella en una película. Considero que es una de las mejores actrices que tenemos acá en Chile. Y una vez que todo se dio para que ellas fueran las protagonistas hicimos un trabajo en realidad de conversación más que de ensayar, como de conocernos, Julieta y Amparo no se conocían ellas, naturalmente solamente se habían conocido como de Oli Chao, de Paso y fue muy bonito todo ese proceso como de conocerse ellas y también yo conocerlas desde otra perspectiva. Entonces en realidad nos juntamos mucho a conversar sobre todos estos temas que trata la película y como de qué cosas también sucedían con ellas, con cada uno de sus personajes. Bueno, la película tiene el título de la muerte y habla inevitablemente sobre eso, pero para mí también es hablar sobre la vida, aunque suene contradictorio, y también sobre el amor, que para mí es como el motor de la película. Y un poco qué sucede en una situación extrema, como cuando la persona que tú amas va a fallecer y tú sabes sobre eso, que ya va a llegar un momento en que no vas a estar más con esa persona. Y como también eso es un acto de amor, como el estar con esa persona, cuidarla y también la persona que va a quedar, como también va a tomar eso y como también el amor es lo que va a fortalecer el estar ahí. En los últimos años el Festival San Sebastián ha programado estas películas que he realizado, también me he invitado a participar como jurado y también he ido como al foro de coproducción. Con esta misma película incluso. Y siempre, al menos yo estoy muy agradecido al Festival porque siempre ha brindado como un espacio, no solo a mis películas, sino que también le dan mucha importancia al cine latinoamericano. Bueno, estoy muy contento con la posibilidad de que la película se estrene, que se estrene la competencia. Yo creo que eso le brinda una ventana como para que se pueda ver en otras partes, que también tenga un poquito más de visibilidad. Y independiente también como de que esté en una competencia y todo eso, que yo creo que eso es como algo que viene como añadido al festival. Creo que es una buena oportunidad también como de que la película tenga más visibilidad en el público. A mí lo que me gustaría que pasara con el público es que también se vea enfrentado a una película que no solo va a hablar sobre un tema en específico. No es una película oscura, no es una película como si hay una tristeza con respecto como al tema y la situación que sucede. Pero también yo creo que hay una luz, hay una luz de esperanza también de entender también en qué situación nos vemos cada uno enfrentados en la vida. Y yo creo que para mí ese es un tema como importante de poner como el tapete en la película y espero que también como que la gente la pueda leer desde ahí. Gracias por ver el video.